En la clínica Laura Daniela de la ciudad de Valledupar falleció John Jairo Caballero de León, de 44 años, quien había sido baleado en el municipio de Becerril, Cesar. Informaciones suministradas a CNC Noticias dan cuenta que Caballero de León presentaba herida con arma de fuego a la altura del cuello región anterior y brazo izquierdo, debido a que fue interceptado por un sujeto que le disparó sin mediar palabra. El asesino con su arma de fuego en mano huyó para evitar ser capturado. Mientras que los familiares del lesionado lo socorrieron trasladándolo al hospital del municipio de Becerril, pero debido a la gravedad de las heridas, fue remitido a la clínica Laura Daniela de Valledupar, donde finalmente falleció. La inspección estuvo a cargo del Corpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, quien investiga este nuevo hecho de sangre.